En el departamento de Santa Cruz, es que estamos realizando dos acciones. La primera es una denuncia por la vía penal al ministro de Obras Públicas, al señor Edgar Montaño, por tentativa de homicidio, por instigación a delinquir, por tentativa de lesiones leves y graves y evidentemente por, lamentablemente, utilizar a funcionarios públicos para ir a palear a la gente y evidentemente oponerse a una protesta pacífica ciudadana. Estamos presentando la denuncia penal formal en contra del ministro Edgar Montaño y hay que hacerle recuerdo que él no es un pandillero. El ministro Edgar Montaño no puede actuar como si estuviera haciendo parte de una pandilla. Sabemos que más evidentemente es un grupo delincuencial, pero no puede utilizar su cargo público para ir a palear, para ir a pedrear, para ir a hacer un sinfín de hechos ilícitos en contra de los ciudadanos que simplemente se están manifestando pacíficamente, exigiendo un censo oportuno y un censo con transparencia. Por el otro lado, en relación a los ciudadanos,